3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo con la opinión de Messi sobre Real Madrid y quién, según él, es el mejor equipo del mundo. Vamos a escuchar a Leo. Ganó el City, pero el anterior fueron ellos también. Si habla por resultado, es el Madrid. Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo el equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, por la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego, para mí el City es el mejor por resultado del Madrid. Leo, vos sabés que te quieren mucho a Argentina, ¿no? Bueno, está claro que Messi, aparte de ser el mejor jugador de la historia del fútbol, pues entiende muchísimo de este deporte. Si tú miras los resultados, pues está claro que el Madrid es el mejor. O sea, un equipo que gana tantas Champions seguidas, por resultados, es el mejor equipo del mundo. Aunque nos duela, es la verdad. Pero si tú miras el juego que el mejor fútbol hace, es sin duda el Manchester City de Pep Guardiola. Y ahí donde cada uno opina como quiere. Quien quiere opinar que el Madrid es el mejor equipo del mundo por resultados, pues está en su derecho a opinarlo. Y quien quiere opinar que aunque el Madrid ha ganado la Champions en el Manchester City, juega mejor fútbol y está muy claro que juega mejor, pues también está en su derecho a pensar que el City es el mejor equipo del mundo. El problema es que nuestro Barça, en estos momentos, ni juega bien, ni gana. Es decir, no hace ni una cosa ni la otra. Pero yo al menos tengo el problema identificado. El problema de nuestro querido Barcelona lo tengo más que identificado. Y es el siguiente. El Barça es un equipo que no sabe sufrir. Está acostumbrado, históricamente, a pasearse en todos los torneos y a ganarlo todo sin sufrir. Si tú analizas, por ejemplo, la historia del Barça en la Champions League, desde la primera que hemos ganado con Johan Cruyff, que en paz descanse, pues el Barça se ha paseado. Lo mismo con Fran Ricard, con Pep Guardiola y hasta con Luis Enrique. O sea, el Barça, en esas Champions, esas cinco Champions que ha ganado, no ha tenido rival. Pero cuando ha tenido que sufrir, cuando le ha tocado sufrir, el equipo ha caído. Este equipo no sabe sufrir. Y es el gran problema que tenemos ahora mismo que solucionar. Es el gran desafío de Hansi Flick. Solucionar este gran problema que tenemos actualmente. Que el equipo no sabe sufrir. Ni mentalmente, ni físicamente. Y está claro que cuando tú analizas los mejores equipos, en la actualidad, que en mi opinión son el Manchester City y el Real Madrid, son equipos que saben sufrir. Cuando les toca aplastar a un rival, lo hacen. Pero cuando les toca sufrir, sufren. Saben sufrir. Y no pasa absolutamente nada. Y si no, fijaos en el partido del Manchester City, que jugó el Manchester City contra el Real Madrid, en Manchester. El Madrid sufriendo los 94 minutos con el autobús. Y el Madrid ha eliminado al mejor equipo del mundo, en mi opinión, que es el Manchester City. Ahí ya levantó. Ahí ya levantó la 15. Y con el fútbol moderno, de hoy en día, que el nivel está muy igualado, hay muchos equipos, como 8, 10, 12 equipos en Europa, que tienen un gran nivel, va a ser muy complicado pasearse en Europa. Muy complicado. Es decir, que sí o sí, te va a tocar sufrir. Te llames el Madrid, te llames el City, o te llames el Barça. Te va a tocar sufrir en algún partido. Y si no sabes sufrir, te vas a ir a la puta calle. Y esto es lo que nos ha pasado desde el 2015, que hemos ganado la última Champions. Yo me acuerdo que en el año 2016 nos tocó el Atlético de Madrid, que era un buen Atlético del Cholo, que jugaba bien al fútbol, tenía buena defensa, jugaba bien al contragolpe, y ahí el Barça, cuando le tocó sufrir, no ha sabido sufrir. Y nos han mandado a la calle. Y hasta el día de hoy, que estamos en 2024, todavía no hemos podido solucionar este gran problema. El Barça ya no se va a pasear en la Champions. O sea, ese Barça del tiquitaca, de tal, del estilo, de no sé qué, no sé cuál, ya no se va a repetir. Quitaos la venda. Quitaos la venda que el fútbol ha cambiado. El fútbol es un fútbol muy físico, el nivel de muchos equipos es muy alto, y no vas a poder ser superior jamás. O sea, jamás te vas a pasear en la Champions. Ya no, ningún equipo se va a pasear en la Champions League. Ninguno. Y cuando el Manchester City ha ganado su primera Champions temporada pasada, pues, ya hemos visto la final contra el Inter. En muchos tramos del partido, el Inter tenía el partido. Tenía el empate, incluso podía, si hubiera empatado, a lo mejor hubiera metido el segundo. Y por los pelos, el City no perdió esa final. Porque supo sufrir. El City supo sufrir. Porque el Manchester City supo sufrir en ese partido. Así que, en mi opinión, el gran desafío de Hansi Flick primero va a ser acabar con este gran problema del Barcelona. Hacer que el equipo aprenda a sufrir. Física y mentalmente. Y cuando el Barça solucione este gran problema que tenemos, repito, desde el 2015, desde que hemos ganado la última Champions, no lo hemos superado. Cuando el Barça supera este problema, entonces el Barça va a volver a ser un equipo ganador como antes. Y así vamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. El Barça está trabajando para cerrar el fichaje de un auténtico crack y campeón del mundo de cara a la próxima temporada. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona está trabajando para cerrar el fichaje de la Aranha Julián Álvarez de cara a la próxima campaña. Como sabemos, Julián Álvarez ya no está a gusto del Manchester City y ha jugado muy poco esta temporada. Pero ahora viene lo bueno. La misma fuente afirma que Leo Messi habría aconsejado a la Aranha Julián Álvarez de jugar en el Barcelona la próxima temporada. El fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona depende de Ferran Torres. El delantero valenciano tiene dos ofertas una de Arabia Saudí y la otra del Atlético de Madrid pero al parecer Ferran prefiere la del Atlético de Madrid antes que la de Arabia Saudí. Y la misma fuente Bahamas confirma que si el Barça vende a Ferran Torres a Arabia Saudí o Atlético de Madrid la Aranha Julián Álvarez será jugador blaugrana la próxima temporada. Fijaos en lo que voy a decir ahora mismo. Si el Barça cierra esta operación va a ser el verdadero pelotazo del verano. Estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!